El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien describieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Vení, verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo os aseguro veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, En nuestro Señor Jesucristo, Y María Santísima Nuestra Madre. Hoy la iglesia recuerda la fiesta de San Bartolomé. Celebra este gran apóstol, Que tenemos de él este evangelio muy peculiar sobre él. Jesús está en el proceso de escoger a sus apóstoles, a los más íntimos. Y uno de ellos va a ser Bartolomé. Y Bartolomé, a diferencia de los otros apóstoles, recibe ya de Jesús, de inicio, una gran alabanza. Los demás apóstoles son personas que, digamos así, se acercan a Jesús y están en un estado, digamos, espiritual muy básico. Por el pasaje que hemos escuchado, se ve que Natanael era una persona con mucha unión con Dios. Jesús tenía una gran fe este hombre, unas experiencias espirituales que, de alguna manera, también le propiciaron acercarse a Jesús. ¿Dónde se ve esto? Jesús le dice, te vi. Y esa sola palabra, te vi debajo de la higuera, antes que... Le dice esa sola palabra, y Natanael responde con una confesión de fe. Impresiona. Javi, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y la respuesta de Jesús es, como también, es como un acertijo, solamente que lo va a entender Natanael. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Exactamente, Jesús le ha dicho nada más esas palabras. Te vi debajo de la higuera. Es una frase que entiende solamente Natanael. Los demás apóstoles no entienden lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es lo que experimentó Natanael debajo de la higuera? Era algo tan íntimo que sólo lo sabía él. Y sólo podía saberlo Dios. Y porque Jesús se lo recuerda, le está dando a entender a Natanael quién es él. Sólo Dios podía saber eso. Debía tener una experiencia espiritual muy peculiar, un propósito espiritual que solamente Dios podía saberlo. Por eso Natanael le responde así, de una actitud tan despectiva al principio. De Nazaret puede salir algo bueno, desprecia a Jesucristo, y al poco rato, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Y entonces vuelve a Jesús a la carga y con otra sentencia también nos da a entender que este hombre ha tenido una gran experiencia espiritual. Has de ver cosas mayores. Luego ha visto algo este hombre. Jesús se ha encontrado con un israelita, dice él, de verdad. Era un hombre sincero. Era un hombre sincero con los hombres y con Dios. O sea, era un hombre eminentemente religioso. Había en el pueblo de Israel gente así que realmente buscaba a Dios. Dentro de ese número están Simeón, el anciano. Ana, por ejemplo, eso es lo que habla la Sagrada Escritura. También los papás de San Juan Bautista. Y claro, en grado destacado están la Virgen Santísima y San José. Y como ellos habían otros muchos, que en medio de ese decaimiento espiritual que ya tenía el pueblo de Israel, había así grupos que se mantenían, personas que realmente eran llevadas por el Espíritu Santo. Y este Evangelio, a nosotros, ¿qué nos invita? Primero, a confiar en Dios. A confiar en Dios, aunque nos veamos solos, viviendo el bien, viviendo la fe. ¿Por qué? Porque Dios no abandona a su pueblo. Sabe muy bien qué es lo que pasa. Conoce a cada uno. A cada uno de nosotros conoce. Y nos va guiando. Poco a poco. Y a este Natana, él poco a poco lo va guiando. Era un hombre muy bueno. Y por medio de Felipe, le avisa, ven, ven, ven y verás, le dice Felipe, hemos encontrado al Mesías. Él también lo estaba buscando. Dios lo lleva hacia él, también por medio de otros. Por otra parte, Bartolomé se destaca por su sinceridad. Sinceridad. Un apóstol que nos da a nosotros el día de hoy ese gran mensaje. Cuánta sinceridad hace falta para ser cristiano de verdad. A veces, esto es un martirio para muchos. Decir la verdad. Decir la verdad te puede costar a veces una mala cara. Y por evitarte una mala cara, decimos una mentira. Por caer bien. Por no revelar un defecto a quien tienes que hacerlo. Y entonces, cuesta. Cuesta. Pero un cristiano es así. Si bien, normalmente la mentira es un pecado venial. Dice Jesucristo que el demonio es padre de la mentira. Es un mentiroso, dice. Es un mentiroso. Por eso, para el cristiano, nunca le es lícito mentir. No puede mentir. Es un pecado siempre. Como dije, puede ser un pecado venial. Pero no es noble. Y este hombre, a costa de quedar mal ante su amigo, le responde así, con sinceridad. De Nazaret puede salir algo bueno. Y es verdad. No estaba profetizado que de Nazaret iba a salir el Mesías. Y por otra parte, Nazaret era un pueblito perdido. Ni siquiera se nombra. En la antigüedad no es nombrado. Y no era apreciado. Y es sincero en su expresión. Sincero. No miente. No miente. Y eso es valiosísimo. Valiosísimo. Y esto para nosotros, queridos hermanos, es importante. Primero, hoy en una cultura donde se trata de maquillar todo. Se trata de maquillar y cuesta confiar en la gente. Por eso hoy por hoy cuesta confiar. Estamos viviendo en una especie de plaga donde se descubren tantos enredos, tantas mentiras, tanta corrupción, tantos engaños. Precisamente por eso, por eso mismo, es una de las razones de por qué no se debe mentir. Porque si mentir fuese bueno, ¿quién confiaría en quién? El lenguaje sería imposible, imposible. No podríamos confiar en nadie. Sería una tortura vivir y creerle al otro. Por otra parte, para nuestra vida espiritual, muy afín a la verdad, está la sinceridad. La sinceridad y la transparencia, sobre todo en la dirección espiritual y en la confesión. Hace falta estas dos virtudes, porque el sacerdote, el confesor, no solamente ejerce la función como de un juez que te da, te escucha tus culpas y te da una sanción. No es eso. La confesión también es, el sacerdote hace las veces de médico, médico del alma, médico espiritual. Y a un médico, nosotros vamos para sanar. Vamos nosotros con una actitud de buscar una cura. Y loco sería el enfermo, si va al médico y no le muestra sus heridas. Puede ser una herida muy íntima y da vergüenza mostrarlo. Pero si no le muestras al médico, no puedes quedar sano. Te harías más daño. Y esa es una de las razones de por qué se aconseja vivamente la dirección espiritual. Vivamente, la dirección espiritual y en una confesión donde puedas confesarte con cierto espacio de tiempo. Para contar, o sea, explicar la naturaleza de las tentaciones, de los pecados que tienes. Para que el sacerdote te pueda guiar y ayudar a salir de esa enfermedad. Porque los pecados también se pueden hacer crónicos. Crónicos en el sentido de recaídas, una y otra vez, y no salir de ellos. Si no se sale del pecado, con el tiempo sigues en el mismo pecado, es que te estás confesando mal. Algo está pasando ahí. Pueden ser muchas las causas. O puede ser que no es una debilidad congénita. Puede ser una mala confesión, una mala preparación o una equivocación en el sentido del pecado. Por eso es necesario darse un tiempo para confesarse bien, revelar lo que pasa a uno. Y entonces el sacerdote puede poner una medicina adecuada, una medicina que te ayude a salir. Esa es la confesión, exige eso del sacerdote, un medicamento espiritual que sane a la persona. Y esto es necesario para la confesión. Pidámosle pues a este santo que tuvo esta cualidad muy destacada, la sinceridad, un hombre en el que no había engaño, dice Jesús, nunca fue mentiroso. Pues que nos dé a nosotros también esa humildad para confiar en la gracia de Dios, que el confesor, el sacerdote es instrumento de Dios. Y pidamos también por ellos, para que sean iluminados, para que el Espíritu Santo los guíe, porque no basta escuchar un consejo humano, sino que el sacerdote tiene que juntar dos cosas. Un saber humano para guiar al otro, pero también la luz del Espíritu Santo, porque no es cosa humana lo que está haciendo. Nada más queridos hermanos.